Un verano en Nueva York, pa' que lo bailes de lo mejor Un verano en Nueva York, pa' que tú lo bailes de lo mejor Un verano en Nueva York, pa' que tú lo bailes de lo mejor Un verano en Nueva York, pa' que tú lo bailes de lo mejor